Hola como estas, espero que estes muy bien, ya te extrañaba mucho, 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 mucho por aquí En este video vamos a hacer un tipo de relajación con la respiración Para relajarnos y dejar toda esa tensión que sentimos en el cuello En la espalda Así que lo primero que vamos a hacer es recostarnos o sentarnos cómodamente Puedes cerrar tus ojos si lo quieres Y primero vas a respirar muy profundo Inhala Exhala Mientras más lenta y relajada sea tu respiración Más fácil vas a quitar esa tensión de tu cuerpo Inhala Inhala lentamente Exhala Siente como tu cuerpo empieza a sentirse más pesado Tus párpados Tus brazos Tus piernas Volvemos a respirar profundo Imagina que estás en un lugar muy relajante En donde nadie te molesta Es un lugar en donde sientes mucha paz 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 Sientes paz Sigues respirando muy profundo Tu mente cada vez se pone más en blanco Dejas que todos esos pensamientos Se vayan desvaneciendo Adentro de tu cerebro Se hacen polvo Y ahora que estás totalmente con la mente en blanco Vas a imaginar Que tu cuerpo se llena Se rodea De una luz Una luz Una luz Y mientras esa luz va entrando por las plantas de tus pies Empiezas a sentir como sube Por tus piernas Por tus rodillas Inhala Exhala Sientes como esa luz va subiendo por todo tu cuerpo Estás subiendo por tu pecho Hasta llegar a tus hombros Sientes como esa luz Sientes como esa luz te llena Seguimos con la respiración profunda Relájate Relájate Tu mente está en blanco Respira profundo Respira profundo Exhala Exhala Esa luz te llena de mucha paz Y mucha tranquilidad Te sientes ligero Tranquilo 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 Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video Descansa Descansa